Entra la misma a telemundopr.com y vota por tu favorito en el doblatrón ¿Quién dobló mejor la canción? Muncho y Pepe o Sudeli y Estefane ¿Quién lo hizo mejor? Entra a telemundopr.com ¿Quién ganará hoy? Seguimos con más, óyeme Este equipo está bien guillado El gordito de Marbel El hambúrguer favorito de la familia puertorriqueña Seguí ya este verano apoyando al Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico Ahora puedes conseguir las cajas de colección del gordito en apoyo al BSN ¿De cuál equipo eres? Mira, tienes a Ángel Vasallo, Víctor Liz, Gilberto Clavel, Miguel Alí Verdiel y Benito Santiago Jr. Busca tu favorito y coleccionalas todas Que no te falten tu barbecue este verano El hambúrguer más sabroso Pasa por tu supermercado favorito Y guírate apoyando el deporte local Nosotros vamos a una pausa Pero vengo rápido Esto es Puerto Rico Gana Vengo ya Gordito, me tienen que traer Hambúrguer el lunes que viene ¡Alegría el premio!